¿Qué tal? Buenas tardes. El Real Valladolid ya está en Alemania. Mañana a partir de las tres y media juega su último amistoso de pretemporada ante el Nuremberg. Partida esta mañana, vuelo charter desde el aeropuerto de Villanubla y ha llegado a eso de las doce y media. Durante la jornada de hoy algo más de tranquilidad y mañana afrontar esa última prueba antes del comienzo del campeonato liguero. El Real Valladolid ha viajado esta mañana hasta Alemania en vuelo charter desde Villanubla para afrontar su último partido de preparación ante el inminente comienzo de liga. Invitado por el Nuremberg, equipo alemán recién ascendido a la máxima categoría alemana, el choque será la última prueba de Sergio González y servirá de presentación ante los aficionados para el conjunto de la Bundesliga. Como ya anunció tras jugar en Iskar, Sergio ha convocado a 21 futbolistas para este desplazamiento y si exceptuamos al meta Samu Pérez y al centrocampista Elacén, todos son de la primera plantilla. Será por tanto una especie de ensayo general para el encuentro en Girona con una alineación que bien podría ser la que comience la competición. Bueno, se puede un once mucho más cercano al de Girona, eso es una evidencia, no hace falta que yo me quiera deciros, no vosotros lleváis tiempo en esto, lleváis años siguiendo al equipo la pretemporada y sabéis que el último partido antes de la liga da muchas señales o muchas pistas de lo que te puedes encontrar en el partido de liga. A falta de más refuerzos, estos son los que están llamados a competir por los primeros puntos del campeonato. El partido en Nuremberg será un buen examen para medir el nivel del equipo y hacernos una idea de hasta dónde pueden llegar sin tener a todos sus efectivos. El partido como decimos mañana en el Mass Morlock Stadium de Nuremberg, a partir de ahí el equipo regresa por la tarde hasta Valladolid y ya comenzará una semana absolutamente normal, habitual de liga porque el viernes habrá que jugar ante el Girona en Montiliví. Y también mucho más cerca, evidentemente el filial, el Real Valladolid tiene fin de semana compromiso. Va a jugar en concreto en Cuellar y lo va a hacer a partir de las siete y media de la tarde ante la gimnástica. Se gobierna un Real Valladolid que ya saben está inmerso también en la disputa de ese trofeo diputación. No es promesas, ya que hay algunos jugadores que probablemente tengan descanso debido a haber estado con la primera plantilla, pero sí se va a asemejar mucho también al que podamos ver como inicial en su once en la primera jornada de liga. Dejamos el mundo del fútbol, el Real Valladolid en Alemania y el conjunto filial en Cuellar y hablamos de rugby porque esta mañana se ha presentado la campaña de abonados para la próxima temporada, el curso 2018-2019 con un lema claro y con el objetivo de superar los 2.000 abonados. Ah, y por cierto, con un spot que ya lo anuncia y que es este. En mi familia somos de esas personas que olemos a quiero, a puedo y a me lo merezco. Tenemos un gusto a que no lo sabemos todo y por eso escuchamos y aprendemos y tenemos una mirada de sí y una sonrisa de gracias. Porque en el chami sabemos sonreír. ¿Y tú quieres sonreír a la vida? Este es el valor de ser chamizo. Estamos rondando los 2.000 y yo creo que el objetivo es aumentar, está claro. Es verdad que el año pasado teníamos intención o dudábamos de que fuéramos a mantener el bloque grande de socios plata y no es solo que se mantuvo sino que incrementó. Este año el objetivo es el mismo, es incentivar a la gente que se haga socios plata. Vamos a intentar que el socio bronce sea minoritario y que ya todo el mundo acceda con su carnet de socios plata a los partidos interesantes un poco que al final son los días del derbi, playoff y alguna vez más. No sé si final de copa o algo. Una temporada que ya saben comienza muy fuerte, tanto para el club deportivo El Salvador, para el BRAC, también con comienzo inminente, para los de Diego Merino, para los actuales campeones, porque en la primera jornada se verán las caras, por cierto, confirmado que el partido será día de ayuda al club. Dejamos también el mundo del rugby y hablamos de cosas que este fin de semana van a suceder en cuanto al deporte se refiere. Algunas de ellas en la provincia como, por ejemplo, en Medina de Río Seco, donde este fin de semana se va a disputar una de las pruebas más interesantes del verano en cuanto a triatlón se refiere. Medina de Río Seco se convierte este fin de semana en el epicentro regional del triatlón con la disputa de la quinta edición del desafío Canal de Castilla. Una prueba que sigue consolidándose, aunque el club deportivo desafío no se plantea masificarla para así poder seguir teniendo el mismo nivel organizativo. Pero la filosofía de la prueba no es tener una prueba masificada, sino tener una prueba bien hecha, bien controlada y dar una calidad al trialeta. Ya que el sector de ciclismo es sin chupe de rueda, sería tipo contrarreloj individual, no es como el triatlón de Bayeriz, que son los pelotones, sino que son los 90 kilómetros individuales. Durante todo el fin de semana el impacto económico de esta prueba en la ciudad de los almirantes es notable, otro de los factores que siguen impulsando su organización. Es brutal, es brutal. Es un fin de semana que desde el sábado, hoy ya empezaremos un poquito a ver gente, pero la gente con las salidas a las 8 de la mañana, 8 y cuarto de la mañana, con lo cual ya tienes que hacer noche en Bayeriz, desde el sábado para poder competir el domingo. Y mucha gente va a pasar dos o tres días en Bayeriz y Comarca, sobre todo en la zona de Tierra del Campo es norte. En cuanto a la prueba en sí, hay que significar que se disputarán dos distancias. En la media se luchará por el campeonato de Castilla y León de la modalidad. La modalidad de media distancia, que son 1,9 kilómetros de natación, 90 kilómetros de ciclismo y 21 kilómetros de carrera a pie. Y luego tenemos una prueba un poquito más cortita, que van a ser 1,4 kilómetros de natación, 30 de ciclismo y 10,5 de carrera a pie. La modalidad de media distancia, que es la prueba reina, va a ser campeonato de Castilla y León, es campeonato regional. Todo preparado en Medina de Río Seco para uno de los atractivos deportivos del verano, el desafío Canal de Castilla de Triatlón. Y esta tarde hay balonmano, no habrá que esperar más. Los aficionados y amantes de este deporte en nuestra ciudad podrán acercarse hasta el Polideportivo Municipal Huerta del Rey, donde a partir de las 8 y media, imaginamos que la temperatura dentro del pabellón ya habrá bajado unos cuantos grados para poder disfrutar de esta jornada de balonmano. Van a poder ver a su nuevo equipo. Bueno, nuevo entre comillas. Toda la base del año anterior, más los cuatro jóvenes que han llegado para reforzar este proyecto 18-19. El rival, el balonmano La Rioja. Vamos a ver cómo se ha reforzado el ex conjunto de Jotan para esta próxima temporada. Será una buena primera piedra de toque para el equipo que dirige David Pisonero. 8 y media de la tarde, la cita en el Polideportivo Municipal Huerta del Rey. Y 9 y 20, la próxima cita, con los deportes aquí en la 8 Valladolid. Será con Manolo Centeno. Nada más, nos marchamos el lunes. Les esperamos aquí a la misma hora. Buen fin de semana. Adiós.